Vamos, tenemos el honor de poder tener aquí la consultora Loop Design, tenemos a la señora Marta Valldé y Álvaro Quintanilla que nos van a contar un poquito todas estas mega tendencias que se han acelerado atendiendo la crisis sanitaria, cómo aplica a nivel de estrategia de negocio en el mundo del packaging. Con Loop ya hemos tenido también el placer de hacer, hicimos una jornada hace unos meses aquí en San Cugat en su sede y hablamos abastamente de todo este mundo. También hace unos días con Accio hicimos una interesante jornada de estrategia hablando con ellos y son especialistas en estrategias de negocio también en el mundo del packaging y hoy vamos a tener el placer de tenerlos aquí y poder hacer una presentación más orientada al ámbito del packaging. Así que Marta, Álvaro, gracias por vuestro tiempo y de estar aquí con nosotros y poder compartir la presentación. Así que adelante, gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Primero, agradeceros sobre todo esta oportunidad de acompañaros en esta jornada tan relevante para vosotros como es la Asamblea General. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Yo me presento y ya lo has dicho, soy Marta Vallvé, soy partner de Gran Consumo en Loop. Hola, ante todo agradeceros la invitación. La verdad es que dentro del cluster tenemos buenos amigos y compartir con vosotros un poco nuestra experiencia en el sector, sobre todo el packaging, de una forma muy transversal, pues realmente es un privilegio. Soy Álvaro Quintanilla, soy quien se responsabiliza dentro del loop de todo lo que es el área de diseño y desarrollo de producto, donde tenemos una experiencia muy dilatada de ya más de 30 años, haciendo proyectos, muchos de ellos del mundo del packaging. Perfecto. Pues, ¿veis bien la presentación o la veis doblada? Vemos la diapositiva y la diapositiva siguiente, es decir, no se ve en pantalla completa, se ve la siguiente también. Vale, pues un segundo porque no me deja cambiar la configuración, solo un momento. Vale, ahora sí. Ahora genial, sí. Perfecto. Pues, bueno, como introducción que ya nos hemos presentado, solo comentar que lo que vamos a ver hoy, o lo que queremos explicaros es nuestra visión del mundo del packaging, del packaging estratégico. Nosotros hablamos de packaging estratégico cuando el packaging supone o es el 50% del valor de la categoría o del valor del producto y, por lo tanto, creemos que, bueno, en este foro tiene, evidentemente, muchísimo sentido hablar de esta visión, ¿no?, de nuestra visión. Bueno, lo que vamos a ver hoy es fruto, como decía Álvaro, ¿no?, de nuestra experiencia de 30 años en el mercado. Son conclusiones de todo nuestro trabajo, acumuladas de esta experiencia y de trabajar desde el mundo del gran consumo, que en esta ponencia represento yo, y desde el mundo más de la industria y del packaging y del desarrollo de producto que representa Álvaro, pues, en esta visión transversal que tiene Loop, es, bueno, pues, fruto de esa visión y de esa experiencia, es lo que venimos a presentaros hoy como, bueno, grandes conclusiones de nuestra visión en el mundo del packaging. Para poneros un poco en contexto, bueno, comentaros que Loop es una consultora estratégica con, como ya decíamos, con 30 años de experiencia en el mercado que creamos o que nuestro trabajo está enfocado a crear nuevos modelos de negocio y nuevas categorías de producto y servicio para las compañías. Nuestro foco de trabajo está en ese eje producto-servicio y lo trabajamos con una visión transversal del mercado, desde lo que es la estrategia hasta, bueno, cómo conceptualizar esos productos y servicios, hasta cómo desarrollarlos a nivel de producto, a nivel tangible y llevarlos a mercado. Trabajamos en cuatro grandes áreas, en cuatro grandes verticales. Gran consumo es todo el trabajo que hacemos para las marcas fabricantes de gran consumo, hay productos y servicios que van al mercado. Trabajamos en el ámbito de retail, por lo tanto, es toda la visión desde el canal y desde la gran distribución. Trabajamos en el ámbito de servicios y trabajamos en la industria, donde evidentemente, pues ahí trabajamos en la industria más de bienes de equipo, bienes de consumo y tenemos un conocimiento, como veis, 360 a nivel de mercado. Relacionado con el tema que nos ocupa hoy, ¿por qué una consultora estratégica como nosotros trabaja el packaging con esta visión diferente, que es lo que os venimos a explicar? De alguna forma, nosotros hemos visto cómo, bueno, pues la forma tradicional en la que se ha venido trabajando el packaging, de alguna forma ha quedado obsoleta. Creemos que, bueno, ya sea porque se haya trabajado más desde una visión mucho más de creatividad o estética o solo desde una visión de la tecnología, hoy en día estamos en un momento altamente complejo, altamente, bueno, pues con una saturación aparente en los mercados, donde hay una dinámica, sobre todo de generación y de lanzamientos de nuevos productos y nuevos servicios al mercado, que lo que generan es, bueno, pues esta saturación aparente, pero además una gran indiferenciación y una dificultad, bueno, pues para conseguir ese valor añadido, ¿no? Con lo que muchas veces conseguimos una banalización de los productos que se lanzan al mercado. Nuestra visión es que, claramente, si no podemos trabajar añadiendo valor, la diferenciación es muy compleja y, por lo tanto, solo trabajando el packaging con una visión 360, con una, integrando todo el conocimiento de todos los actores que forman parte de la cadena de valor y, pues, de todos los conocimientos diferentes que podemos configurar, ya sea desde la estrategia, desde el producto, desde el material hasta el conocimiento del cliente y del consumidor, si no conseguimos unir todo ese conocimiento es muy difícil que el resultado final aporte valor al mercado, aporte diferenciación y consigamos, pues, tener una posición diferencial, ¿no? El packaging es un valor, el packaging es un valor estratégico en la construcción de categorías porque, de alguna forma, encapsula toda la filosofía de la marca, facilita y permite una relación con el consumidor más allá de la funcionalidad en sí de proteger el producto, sino que hay una relación más allá y permite, evidentemente, esta diferenciación que comentábamos, ¿no? De alguna forma, el packaging sintetiza este trinomio del modelo de uso, el modelo de negocio y el modelo operacional en un elemento que hay que trabajar con esta visión 360 y, solo así, podemos trasladar todo el valor al mercado y, por lo tanto, diferenciarnos. Como bien decía Marta, el packaging, que nace en sus orígenes con un foco absolutamente funcional, descubre muy pronto que tiene muchas facetas y que cubre muchas necesidades. Eso ha ido haciendo, a lo largo de los años, que la cadena del producto se haya ido convirtiendo en, probablemente, una de las cadenas más complejas que existen en el mercado. O sea, hay productos mucho más aparentemente complejos que su cadena de actores es muchísimo más breve. Lo que nosotros hemos ido descubriendo con los años y descubriéndolo de la mano de nuestros clientes es que estas interacciones no siempre son todo lo fluidas o todo lo fáciles o todo lo transparentes que normalmente deberían de ser o deberían de ser de cara a objetivar el producto final. A nosotros lo que nos ha pasado es que aquí tenemos clientes desde el mundo de las materias primas hasta el mundo de las administraciones o las empresas de recuperación de residuos. En medio de todo ese camino lo que hemos ido viendo es que las interacciones que se generan dentro de esta cadena crean, permitirme la palabra, en el entorno en el que estamos, microclusters dentro del proceso de desarrollo de un packaging. Y que en concreto, por ejemplo, lo que es el OIEM o el retailer que tiene producto propio crea además sus propias barreras internas desde el punto de vista de comunicación con la cadena. En ese ecosistema tan complejo en el que tenemos la suerte de trabajar para transformadores, converters, fabricantes de maquinaria, empresas del mundo de la impresión, OIEMs, retailers, el mundo del canal, el mundo de la recuperación o de una forma constante con los consumidores, es donde nosotros hemos ido detectando que se generan las grandes oportunidades. Las oportunidades no están en cada una de estas esferas, sino en relaciones que cada vez son más amplias dentro de este mundo de esta cadena de valor que configura el mundo del packaging. Eso lo hace desde un punto de vista de una consultora como nosotros, tremendamente enriquecedor, pero desde un punto de vista del mercado, tremendamente complejo. Hace muchos años, con uno de los miembros del clúster, que por cierto se ha tenido que ir hace unos minutos, detectamos que su tecnología tardaba hasta siete años en llegar al usuario final. ¿Por qué? Porque esta cadena es muy larga. Entonces hay muchas barreras lógicas para que eso pase. Eso desde un punto de vista de consultoría o desde un punto de vista de innovación, para nosotros es tremendamente crítico a la hora de poder pensar en soluciones diferenciales, que como Marta decía, es lo que el mercado exige. El packaging, cuando siempre buscamos la misma fórmula, solo se diferencia por los colores o por las letras, vamos a decirlo así, tiene una barrera claramente en el mercado de estandarización de producto. Si pasamos a lo que son el mundo de las grandes tendencias, a ver, no nos querido, nosotros ahondamos mucho en lo que es el mundo de las tendencias y lo bajamos mucho al detalle. Hemos querido definir tres, tres que además de alguna manera la situación actual está haciendo que se aceleren de una forma radical. La primera es que la sostenibilidad, que en las conferencias que dábamos hace un año percibíamos desde el sector una cierta sensación de bueno sí, pero hoy ya no hay bueno sí, pero. Es una exigencia, es absolutamente un requerimiento en el que nos guste o no nos guste. Y aquí entiendo que para vosotros es muy sensible. Existe una guerra clara al plástico, que está más allá de la lógica, lo sabemos todos, que evidentemente requiere hacer cosas muy distintas a la hora de afrontar la realidad del plástico, también lo sabemos, pero que no podemos de alguna manera definir, exigir a la sociedad que cambie el paso. La sociedad ha decidido que esta guerra es una guerra que hay que pelear. Lo mismo desde el punto de vista de la responsabilidad. Este mix entre la responsabilidad global y la compartida tiene mucho juego y en España lo estamos viviendo de una forma muy directa. La responsabilidad en el mundo de la sostenibilidad no es de un actor concreto. La responsabilidad en el mundo de la sociedad, en el mundo de la sostenibilidad, es global. O sea, tiene deberes particulares de cada uno de nosotros, de cada una de las empresas, de cada una de las actividades y tiene además una visión global. O sea, no vale que unos sí y otros no. Con lo cual el tema es también muy complejo a nivel de definición. La guerra de los nudos materiales es fantástica. Nunca ha habido en la historia más gente investigando y desarrollando soluciones que en este momento. Eso es bueno y es malo. ¿Se percibe como un problema o se percibe como una gran virtud? Y dependerá de los que estamos detrás del mundo del packaging y definiendo realmente las estrategias que realmente esto sea una gran oportunidad para poder cambiar las cosas. Esto significa un mundo de oportunidades nuevo tremendamente importante que puede morir de su propio éxito, en el sentido de que no todo está preparado para esta guerra de materiales. Eso significa que hay que cerrar los círculos a nivel de reciclaje y todos lo sabemos. Pero a todos nos cuesta mucho ponernos el primero de la fila en este propio círculo. Aquí estáis representadas empresas que han dedicado casi casi su filosofía y su estrategia a poder entrar en este círculo como actores absolutamente relevantes pero que conviven con actores que están actuando como anclas dentro de ese mismo proceso. Bueno, ese cerrar el círculo no es simplemente conseguir que un porcentaje X de producto cierre el círculo sino que realmente el sistema, la organización lo cierre. Y en ese sentido cada vez estamos más convencidos de que el mundo de la sostenibilidad tiene mucho más que ver con la visión social y la responsabilidad social a nivel corporativo de todos que con la pura tecnología o con la pura solución desde un punto de vista funcional o logístico. La siguiente tendencia que entendemos que también está para quedarse es cómo se va a integrar la tecnología realmente en procesos y en productos. En procesos es digamos más directo, entra en la dinámica de cada una de las empresas. En productos es mucho más complejo porque como antes empezamos a hablar de círculos pequeños que configuran un círculo grande y eso significa una mucho mayor complejidad. Pero también estamos convencidos que lo que estamos viviendo estos meses es un enorme acelerador de procesos tecnológicos donde hoy la defensa ante que el propio producto sea capaz de gestionar su propia realidad, sus propias prestaciones, su propio estar, su propia forma de cobro, su no contacto, su capacidad de comunicar más allá de realmente su función esencial. O sea, yo no quiero saber si el pack que compro tiene una fecha de caducidad que es real o no real. Quiero saber si el producto está bien y por lo tanto quiero entender que el producto está bien a través del envoltorio. O sea, hay un montón de conceptos que realmente creemos que se van a acelerar de una forma muy relevante básicamente porque la tecnología es uno de los grandes aliados para que el control sobre el producto y el control sobre nuestra salud estén presentes. En ese sentido, el último punto que es el del e-commerce y que aquí tiene mucho que ver con el paso siguiente es una de las claves que también nos va a cambiar la manera de introducir la tecnología dentro del packaging. Perdona, Marta. Perdón. Bueno, la tercera tendencia y que creemos que ha venido para quedarse es un poco una provocación hablar de no packaging en un entorno como el que estamos hoy pero es más una visión de camino, no necesariamente de que vamos a llegar a ese punto de no packaging porque evidentemente es una utopía pero sí que vemos o queremos entender dentro de este concepto de no packaging el packaging como un elemento estratégico proveniente del modelo de negocio es decir, el único, de alguna forma, el único packaging que realmente es sostenible es el que no existe pero evidentemente no vamos a ir a un mundo sin packaging eso sería imposible pero sí es entender cómo trabajar el packaging desde el modelo de negocio nos puede acercar soluciones distintas de entender todo el packaging en todo el proceso en toda la cadena de valor desde la industria hasta el mercado entonces ahí podemos entender opciones distintas, posibilidades distintas, modelos de negocio distintos que generen una experiencia diferente en el punto de venta para elevar el valor de una determinada categoría, una determinada solución esto implica evidentemente pues nuevos formatos, nuevas soluciones tecnológicas que van a responder a las necesidades del mercado ya no solo vosotros habéis hablado también antes de temas de sostenibilidad de economía circular evidentemente estos son cuestiones que están en el mercado el consumidor lo está demandando pues cómo respondemos a través de nuevas soluciones de nuevos formatos de vías diferentes de llegar desde ese modelo de negocio a resolver estas cuestiones y para nosotros el packaging es uno de los elementos clave no solo porque nos permite o tiene que estar trabajado desde la estrategia y desde el inicio de conceptualizar categorías y no solo desde una cuestión puramente estética es decir, como decía al inicio de la presentación si no lo trabajamos en conjunto si no lo trabajamos con una visión completa de todos los conocimientos y de todo lo que puede aportar el packaging no va a aportar ese valor diferencial en el mercado además hoy en día estamos ante un momento donde la obsolescencia conceptual ha llegado antes que la obsolescencia tecnológica es decir, el consumidor de alguna forma ha colapsado conceptualmente con el tema packaging en general pero plástico en específico tenemos que entender en qué situación está cuál es su necesidad y cómo se lo resolvemos no solo desde el producto final que llega al consumidor sino entendiendo que hay todo un proceso toda una cadena de valor en la que podemos aportar soluciones para satisfacer esas necesidades del consumidor un poco con estas tres tendencias que al final aglutinan como habéis visto muchísimas de las tendencias que están hoy en día en el mercado queríamos además también plantear cuáles son algunos de los grandes retos que tiene el packaging en el momento actual por un lado está el dominio del converter como hemos visto Álvaro nos enseñaba pues toda la cadena de valor que es una cadena de valor muy larga y que a menudo hay figuras intermedias que bueno pues traducen o pasan la tecnología no directamente desde el fabricante de la tecnología a mercado sino que hay actores intermedios muchas veces estos actores intermedios priorizan la amortización de la tecnología y por lo tanto bueno pues pueden llegar a ser un freno a esa dinámica de incorporación de nuevas tecnologías en el mercado y por lo tanto bueno pues si quien domina es quien hace de distribuidor de esa tecnología al mercado no llega todo lo que tenemos disponible todo lo que la industria es capaz de ofrecer entonces ahí hay un gran reto de ver cómo desde la industria podemos ofrecer o dinamizar a esas relaciones para que todo lo que tenemos disponible sea capaz de llegar a mercado y ofrecer esas soluciones diferenciales otro de los grandes temas en los que nos enfrentamos y que hemos vivido en los muchísimos proyectos que hemos trabajado tanto desde la industria como desde el mundo del gran consumo es la democratización del packaging o la banalización de un determinado packaging es decir cuando utilizamos un packaging estándar que se ha democratizado que es bueno pues que no es diferencial lo que hace es bueno invalidar la posibilidad de crear atributos premium si lo envasamos con ese mismo con ese mismo envase es decir de crear categorías distintas a través de ese mismo envase y aquí poníamos un ejemplo de un loncheado en una barqueta si utilizamos la misma barqueta para un producto básico que para un producto premium lo que hace ese packaging es bajarnos el valor de la categoría premium no nos permite añadir ese valor añadido sino que lo que tenemos es que trabajar el packaging desde la conceptualización de la categoría no en el momento final de envasado y listo sino que el packaging forma parte del concepto de categoría y lo tenemos que tener en cuenta en ese momento iniciático en ese momento de configurar la categoría si no podemos encontrarnos que banalizamos el producto o no maximizamos el valor del producto que estamos intentando lanzar a mercado otras cuestiones como el tema de costes versus el valor aquí claramente un packaging estándar puede llegar a ofrecer al producto un valor añadido o puede suponer un coste muy superior en el producto y generar un plus de diferenciación o incluso en materiales como el caso del vidrio que están muy condicionados por la percepción de uso que tiene el consumidor hoy en día con todas estas cuestiones de la sostenibilidad del refill etc el vidrio es uno de los materiales que se está poniendo a disposición del consumidor algunas de las bueno de las cuestiones que se plantean es que es un producto o el consumidor percibe que evidentemente es un producto con un coste muy alto de logística etc pero claramente hay vidrio en el mercado con categorías pues muy distribuidas y funcionan perfectamente entonces ahí hay hay que entender y pasa con el vidrio pasa con el plástico pasa con muchos materiales que muchas veces la percepción que tenemos de ese producto no se no se corresponde a la realidad o estamos enfocados a una determinada percepción que nos impide ver todo el valor o todo el potencial que puede tener un determinado pues una determinada tecnología o un determinado producto aquí voy a hacer un pequeño inciso vamos a voy a dejar de hablar de lo que es realmente la tendencia global del mercado aplicada a cualquiera y voy a haceros una pequeña una pequeña una pequeña explicación de 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 que hace Loop y por qué Loop en este momento está está de alguna forma respondiendo ante una demanda del mercado que nos llega desde diferentes focos Loop tiene dos grandes bloques de actividad relacionados con el packaging uno está basado en todo lo que es la definición del modelo de negocio tanto en la gestión económica como en la gestión del conocimiento ese capital que está siempre tan tan abandonado dentro de los procesos que es nuestro capital intelectual y que tiene muchas veces tanto valor o más que el capital económico que nos permite desarrollar cosas nuevas y eso es digamos un hemisferio del mundo Loop y luego hay un hemisferio aplicativo hay un hemisferio que es el origen de la compañía que es el de Loop Design que realmente lo que hace es responder a soluciones complejas en entornos complejos o sea cuando hablábamos de preparados para la complejidad hacer un diseño de packaging estándar es relativamente fácil hacer un diseño de packaging que piense en toda la cadena de valor es más complejo hoy el reto no solo está en cómo tiene que ser una forma o cómo tiene que estar aplicado un grafismo sino en si se vende o no se vende online en si tiene un ciclo de reciclaje que es propio o que está condicionado por entidades exteriores en cuáles son las políticas de cada país para poder entender cuáles son las políticas de materiales o de reciclajes esto es algo que para nosotros por ejemplo es muy relevante cuando analizamos un producto nuevo analizamos realmente cuál es la política de reciclaje de cada país por desgracia no hay ninguna uniformidad en esto y por lo tanto hay materias primas que hay países donde el grado de reciclabilidad es altísimo y materias primas donde el país de al lado tiene un grado de reciclabilidad bajísimo y por lo tanto la selección o no selección la defensa de un material o otro la integración dentro del proceso se ha ido haciendo cada vez más compleja y eso es lo que ha ido justificando procesos complejos también a la hora de pensar en producto Loop Design lo que hace es esto lo que hace es entender esa cadena completa que visteis desde la materia prima hasta el proceso de reciclado y entender cómo tiene que responder un packaging en cada uno de esos estamentos entendiendo que al final hay tomas de decisiones que van muy ligadas a temas muy subjetivos no solo objetivos nosotros estamos haciendo por ejemplo porque os hagáis idea audits de sostenibilidad para fabricantes para poder entender para poder quitar esa 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 mochila que se ha cargado siempre al mundo de la sostenibilidad de que es un sobrecoste que quien lo aborda a ver el ejemplo del impuesto al plástico que está surgiendo nos va a redefinir la foto de cómo hay que tratar este impuesto y cómo hay que ser capaces de recuperar ese entorno vamos a tener que romper círculos que son viciosos no son cerrados vamos a tener que hacer un montón de cosas y eso cómo lo podemos apoyar en temas de entornos digitales o sea que al final la tecnología el entorno digital la forma de afrontarlo nos va nos va a reforzar esa posibilidad de tener éxito y en el análisis de datos o sea al final esto se cuantifica en toneladas en impuestos sobre kilo se cuantifica en retornos se cuantifica en qué actores nuevos van a participar dentro de todo ese proceso de packaging se cuantifica en cómo hay círculos cautivos que realmente son capaces de contribuir o no al círculo global de la sostenibilidad nos hemos hecho complejos esto ya no es un tema de quiero un envase de cristal y por lo tanto me voy a solucionarlo directamente con el cristalero esto significa que a lo mejor el envase de cristal pues requiere detrás todo un proceso de recuperación del vidrio que hoy día es muy difícil de conseguir esto es lo que hacemos desde LUC trabajar sobre estos ecosistemas complejos en relación a este ecosistema y de alguna forma era el el título de esta de esta charla que era trabajar el packaging estratégico cuando el packaging es el 50% del valor de la categoría o de la estrategia del modelo de negocio es decir aquí el packaging tal como lo vemos desde desde LUC y como hemos ya comentado no es un elemento banal no es un elemento en el que tengamos que pensar solo al final del proceso perdón de creación de una categoría o de un lanzamiento a mercado sino que tenemos que pensarlo desde el momento inicial y muchas veces el packaging es también un eje de desarrollo de nuevas categorías no solo es el envase y el el elemento que completa sino que muchas veces es lo que nos permite esa diferenciación aquí como veis y ahora iremos repasando algunos de estos de estos ejemplos pero aquí para nosotros cuando hablamos de packaging estratégico hablamos de cuando el packaging forma parte de un sistema cerrado de un producto consumible de un modelo de negocio como puede ser el caso de Cornetosoft que aquí había desde el producto el servicio y el consumible todo vinculado y el elemento packaging era fundamental o cuando el packaging es un elemento esencial del concepto como puede ser en el caso de Durex de Durex Play donde la usabilidad del producto es fundamental si no no se entiende ese producto y por lo tanto trabajar ese envase trabajar ese packaging en base a ese concepto esencial de la categoría es fundamental no solo es un elemento visto desde la estética sino que tiene que funcionar perfectamente también evidentemente cuando cambiamos y ahí es un elemento muy relevante para gran consumo cuando cambiamos costes por oportunidad es decir lo que era un centro de coste pasa a ser un centro de ingresos como puede ser el caso de Superbock que aquí desarrollamos una bueno pues era una experiencia de consumo de cerveza fresca en el en el lineal de gran consumo a través de pues de un de un grifo y de comprar de forma recurrente cerveza construyendo un envase en el que el envase fuera un elemento de deseabilidad fuera un elemento que el consumidor quisiera comprar para después poder hacer un refill entonces en todo ese modelo cambia el packaging de ser un elemento de coste que forma parte del producto a ser un elemento de una parte del ingreso porque genera esa deseabilidad y esa posibilidad de comprarlo también cuando representa una posición para la marca que es diferencial como en el caso de BioVivo aquí desarrollamos toda una estrategia de packaging para la marca orientada a construir una posición diferente que respondiera a los valores de la marca que son de producto ecológico o biológico o sea eco-bio que es una gama de frutas y verduras es un productor de frutas y verduras ecológicas entonces quería lanzar una marca en el mercado y evidentemente ese packaging no se entiende sin responder a esos valores por lo tanto aquí es construir o encontrar esa visión desde la sostenibilidad del envase productos sin plástico en base a celulosas etcétera que tengan y que respondan a esa sostenibilidad que son los valores esenciales de la marca y de la categoría o cuestiones más como el packaging que ahora los abordaremos o cuando la tecnología y los materiales de alguna forma nos permiten crear un elemento diferencial que aporta un valor añadido al mercado ahora en las siguientes slides repasaremos algunos de estos aspectos no me extenderé mucho ya Marta poco os ha hablado de la provocación del no packaging pero esta provocación de alguna manera va más allá de simplemente pensar en un futuro del no packaging esto es pensar desde una mentalidad del no packaging esto es como cuando hablamos del automóvil y desde el modelo de gasolina pensamos en el vehículo eléctrico eso es pensar desde el pasado hacia el futuro cuando pensamos en movilidad y pensamos hacia el vehículo eléctrico lo que pensamos es en un cambio en el formato en el modelo de sostenibilidad en el modelo de venta donde el renting es más importante que la venta o donde el coche compartido tiene un espacio muchísimo más diferencial eso significa que no va a haber coches no eso significa que va a haber coches que en algunos casos van a cubrir sus 200.000 kilómetros de vida en 8 meses ¿por qué? pues porque por la mañana tarde y noche lo va a utilizar gente distinta que lo va a compartir y eso significa una redefinición de cómo tienen que ser los coches para un mercado de coche compartido donde la obsolescencia vendrá por el kilometraje y no vendrá por el tiempo o por la obsolescencia tecnológica porque no le dará tiempo a ser obsoleto a nivel tecnológico eso que se entiende muy bien en el mundo del packaging se comienza a percibir en el mundo del e-commerce las reglas del juego del packaging antes del e-commerce eran unas el packaging era un soporte de comunicación en el e-commerce la comunicación del packaging no tiene relevancia el packaging podía no optimizar el volumen porque en el e-commerce el volumen es la principal característica de mantenimiento la usabilidad en casa coge un valor muchísimo más fuerte porque la usabilidad desde el punto de vista o la facilidad para manipuladores o para punto de venta se reduce o se elimina eso es pensar desde el otro lado de la ecuación pensar desde el final de y no pensar desde el origen de o sea el packaging antes poníamos algún ejemplo nunca puede ser el elemento limitante para una marca o para un producto realmente tiene que responder a un nivel de estrategias que son mucho más complejas hoy día este tema del e-commerce por ejemplo es relevante empieza a haber marcas que realmente ya empiezan a definir packaging alternativos para los canales para los canales digitales para los canales del e-commerce porque cogen estos factores distintos las características del producto los valores la composición etcétera etcétera tú los lees en una pantalla de ordenador en una pantalla de teléfono no en un packaging y eso genera un cambio totalmente de percepción totalmente dentro del producto también en este sentido y como ya hemos comentado antes la propia redefinición de la estrategia de packaging genera nuevas categorías es decir no es una cuestión de pensar que hay un producto y empacatarlo sino entender que desde la estrategia de packaging podemos generar soluciones distintas en el mercado que aporten categorías distintas y resuelvan necesidades distintas es decir las necesidades de uso y de consumo de los diferentes compradores desde el consumidor final al canal etcétera estructuran pues la dosificación el formato las necesidades o no de packaging intermedio como decía Álvaro si es un canal online es un canal físico las tecnologías y los materiales que vamos a usar para generarlo por lo tanto ahí configuramos categorías distintas a partir de definir estrategias completas de packaging para las compañías y desde el gran consumo es muy relevante este aspecto porque no es solo ver el producto y cómo lo envasamos sino que es ver la totalidad de una categoría o incluso de la política de packaging de la compañía entonces ahí podemos aportar soluciones distintas que configuren oportunidades distintas para las compañías y además también la rentabilidad y el control de costes es un elemento fundamental no es o sea el packaging no es ajeno a evidentemente todas estas cuestiones de la rentabilidad y el coste sino que es un elemento que tiene que ayudar y conformar ese valor añadido de la propia categoría y ayudar al cliente al consumidor a percibir el valor tanto en la usabilidad como en el uso y el consumo de ese producto de la mejor forma posible igualmente la especificación del packaging forma parte de una estrategia en las compañías de posicionamiento no podemos desvincular estos dos elementos es decir no es y sé que me repito un poco pero es que es fundamental entender que el packaging forma parte o la especificación de ese packaging forma parte de toda la estrategia de la compañía no se entiende o nosotros no lo entendemos por separado como un elemento bueno que hay que añadir al final sino que es un elemento que nos ayuda a evidentemente trasladar y comunicar todos los valores y la propuesta de valor de la marca al consumidor final a reestructurar y a redefinir porfolios completos en función también del target del canal del cliente es entender que ese packaging ese formato ese material que utilizamos para envasar nos va a ayudar a trasladar nuestra oferta de valor o nuestra propuesta de valor desde las marcas de gran consumo al mercado y también cómo reinterpretamos ese packaging no solo es una cuestión de envases estándar sino entender como decía la usabilidad de la dosificación entender los diferentes materiales y formatos y tecnologías que existen y que pueden servir para generar ese valor añadido en el mercado y diferenciarnos o diferenciarse a las marcas de gran consumo de su competencia y también aplicar pues esa propuesta de valor al packaging no solo desde el punto de vista de la gráfica o de la estética sino de cómo usamos el material cómo usamos el envase para trasladar todos estos elementos no descubro nada el mundo de la usabilidad como una razón de ser de muchas categorías por cierto los ejemplos que vais viendo por debajo son ejemplos donde LOOP ha participado en alguno o en todos los procesos de desarrollo o sea algunas veces es la conceptualización algunas veces es la especificación el diseño o incluso el desarrollo hecho en conjunto con fabricantes o con players dentro del mundo del producto la usabilidad pues está muy claro o sea en el packaging pensado desde la estrategia que es la gran tendencia a la que se está yendo todo el mundo del packaging es fundamental entender que los valores que se quieren transmitir se tienen que cumplir o sea no vale poner abre fácil y que no lo sea no vale poner antigoteo y que no lo sea no vale que la experiencia premium luego se traduzca en una solución equivalente a la de la experiencia estándar al final el packaging tiene también y sobre todo en según qué producto es un valor emocional muy potente a la hora de realmente definir su función cuando eso además lo llevamos a un mundo más práctico que todos hemos vivido estos días por ejemplo es decir no nos caben las cosas en las neveras ni en las despensas cuando hacemos compras a lo COVID y muchas veces el embalaje del packaging nos ayuda muy poco a solucionar ese problema pues esto es un tema clave por otro lado pues también esto nos ha ido llevando a que el diseño se haya ido complejizando a la hora de aplicarlo en nuevos productos o sea al final antes lo ha comentado Marta o sea el packaging cuando se contempla como un centro de coste tiene unas clarísimas limitaciones cuando se contempla como un centro de ingresos bien por mi diferenciación bien por el valor añadido que aporta bien por el valor implícito que tiene realmente a la hora de venderlo este era un ejemplo claro o sea esto es para vender lo vemos en casos como el de Zumex no valoramos el coste que tiene el envase de Zumex que es mucho más alto que el que tiene el zumo el zumo digamos no recién exprimido ¿por qué? porque el valor no está en el envase el valor no está en el estándar del producto el valor está en lo que consumes y por lo tanto el acompañarlo de un coste superior lo único que hace es ponerlo en valor hablábamos antes de auditorías de sostenibilidad y desarrollo de diseños sostenibles de orientación pura al coste de desarrollar proyectos llaves en mano de entrar en lo que son feasibilities tecnológicas e industriales o sea los clientes cada vez tienen más dudas y hay un tema relevante no siempre quieren que su proveedor estándar se la soluciona cada vez menos y eso es algo que para muchos de los socios del cluster representa un hito en el futuro considerable nosotros trabajamos mucho en el mundo de marcas propias de retailers estos señores empieza a ser el packaging uno de los factores que define quién es su proveedor de alimento su proveedor de la parte cosmética en función de quién es el proveedor que tiene y evidentemente no van a firmar contratos si no le solucionan una tipología de packaging determinada todo lo que es el interface tecnológico cómo llevamos esa tecnología y esa capacidad de hacer cosas digamos a toda la cadena de valor del embalaje y luego algo que también nos está pasando y que es real es que esto empieza a generar tensiones importantes dentro de las marcas y dentro de los fabricantes en cómo gestionar los propios equipos a nivel de diseño y de desarrollo ya que el nivel de exigencia ha ido traspasando esas fronteras de nuestro día a día de lo que sabemos hacer Relacionado con esto que comentaba Álvaro nosotros trabajamos también en ayudar a la industria precisamente por esta transversalidad que tenemos desde el conocimiento de la industria y de la tecnología hasta el conocimiento de la industria de gran consumo y del mercado tenemos esta visión 360 que nos permite ayudar a los tecnólogos a las compañías de tecnología a trasladar una oferta tecnológica en clave de mercado muchas veces y vosotros seguro que en muchas ocasiones lo sufrís las compañías de gran consumo se acercan a la tecnología cuando bueno pues tienen una evidentemente una necesidad pero se acercan buscando una solución en concreto entonces ahí pues la 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 empresa de tecnología que se encuentra en el momento adecuado en el lugar preciso es con la que de alguna forma se casan pero es con una especificación desde la solución no desde la necesidad que tiene y muchas veces desde la desde la desde la industria tecnológica entramos en las compañías o entráis en las compañías por el departamento técnico a través de una especificación y hablando de las bueno pues la especificación técnica y los atributos de de la tecnología y muchas veces no traducimos ese lenguaje tecnológico con el que nos recibe la empresa desde el lado pues de del departamento de compras o del departamento de I más D en lenguaje de mercado y ahí hay un cruce ahí hay una pues una un distanciamiento entre el lenguaje técnico y el lenguaje de mercado que hace que se genere una barrera que muchas veces impide aprovechar todo el valor desde la tecnología y aprovechar todo el conocimiento que tienen los equipos de marketing etcétera desde el lado de mercado aquí nosotros trabajamos y tenemos muchísima experiencia en precisamente hacer de traductores de ese lenguaje trabajamos con la industria con la tecnología para acercar esa esa tecnología en clave de mercado para ofrecer a las marcas unas soluciones o un catálogo de soluciones en forma de pues de categorías o de posibilidades que esa tecnología puede tener en su mercado o en su compañía entonces ayudamos de alguna forma a esas compañías de tecnología a traducirse en lenguaje que el gran consumo pueda comprender y pueda valorar entonces huimos de esa especificación técnica que al final acabas teniendo un interlocutor que te entiende en ese mismo lenguaje pero el que realmente está construyendo el valor a mercado viene del lado del marketing y pensando más en necesidades de consumidor y no tanto en especificación técnica porque ellos tampoco entienden todas las posibilidades de la tecnología entonces aquí lo que hacemos es detectar ese potencial de tecnologías trasladarlo en lenguaje de mercado acercando esta tecnología a las compañías de gran consumo y también detectar nuevos usos o nuevas posibilidades de determinadas tecnologías creando sinergias con otras y que permitan generar en sí mismo una unidad de valor o una nueva unidad de valor que genere un elemento diferencial en el mercado aquí bueno tenemos múltiples ejemplos en este caso como veis en la imagen pero tenemos muchísimos ejemplos de trabajar desde este lado de la industria para acercarlo al gran consumo y casi como última reflexión global y esto está hecho a propósito normalmente cuando dábamos alguna charla hablando del packaging y la estrategia de packaging siempre al final las preguntas que surgían dentro del foro era hablar de costes y entonces un poco lo que hemos querido hacer es una reflexión final desde el punto de vista del coste es decir oye es que al final la traducción de lo más objetivable que es el precio resulta que hoy empieza a ser cada vez más subjetivo en el global de la operación y lo que nos vamos encontrando cada vez más con las marcas es que sí claro que les preocupa el sobrecoste de esos 0.45 euros por kilo de plástico utilizado pero les preocupa mucho más el cómo lo van a recuperar y dentro de eso empiezan a surgirles que en la misma línea de reflexión del coste o no coste o el sobrecoste o el ahorro dentro de la producción del packaging está el tema de cómo somos capaces de rentabilizar el residuo o cómo somos capaces de gestionar el valor de la comunicación dentro de la operación global del packaging eso nos lleva a que al final cuando hablamos de costes tenemos que hablar de orientar los diseños al coste sí de productivizar el diseño y las proveedores sí pero también empezar a tener mucho más peso en lo que es la productivización de procesos y de las propias tecnologías del envasado o la optimización de los recursos tecnológicos que muchas veces pues nos pueden abrir la puerta a formas distintas de poner en valor lo que estamos haciendo pero también a integrar todos esos procesos de reciclaje y de reutilización dentro de lo que es una estrategia global de coste y también a una gestión que en otros sectores es fundamental para poder entender el coste que es la gestión y la estandarización de categorías nosotros muchas veces dentro de los audits lo que nos encontramos es que se han ido generando referencias basadas en un histórico de canales de venta o de mercados que nunca se han reflexionado si realmente tenían sentido y que podían hacernos ahorrar o optimizar a nivel de procesos de una forma muy relevante o al revés que resulta que estamos cargando con una sobrecarga de coste en un embalaje cuando tenemos capacidad para definir cinco tipos de embalajes distintos en función de mercados entre los cuales cuatro van a mejorarnos los costes globales es una operación que se ha transferido mucho más allá de la acción de cada uno a una acción global y eso es lo que de alguna manera de forma transversal nosotros abogamos dentro de cualquier desarrollo de estrategia y de definición de packaging y ya para acabar y a modo un poco de conclusiones o de resumen de lo que queríamos trasladaros es que nuestra visión del packaging o el nuevo reto del desarrollo de las categorías en gran consumo a través del packaging es entender ese packaging como un elemento estratégico y que es el valor o supone más del 50% del valor de esa categoría y por lo tanto tenemos que concebirlo desde el inicio de la construcción de la categoría y por lo tanto incluir en ese concepto todas las soluciones o todo el conocimiento que pueda venir desde esta industria del packaging ¿no? Entender cómo aglutinamos todos esos actores todo ese conocimiento con esta visión transversal para ofrecer este valor añadido y entender que el packaging no solo es un elemento evidentemente que protege el producto pero además tiene otros elementos fundamentales que nos van a ayudar a diferenciarnos o a diferenciar el producto en el mercado en un mercado que cada vez pues como veíamos está pues más banalizado con mucho más oferta disponible y por lo tanto la diferenciación es cada vez más más fundamental esta visión 360 nos permite precisamente esta diferenciación uniendo siempre esta visión desde la tecnología desde el mercado y el conocimiento del modelo de negocio y desde la sociedad y entendiendo todo el conocimiento pues de consumidor de canal de mercado a nivel de hábitos de uso y de consumo de categorías y evidentemente todo el conocimiento desde la tecnología la tecnología de packaging en este caso entonces esa fusión de estos conocimientos es lo que nos puede permitir generar soluciones de valor y aportar soluciones de valor al mercado y en este entorno pues tan complejo un poco lo que hablaba ahora Álvaro sobre el coste el coste de oportunidad versus el coste operacional es decir repensar el packaging desde el modelo de negocio y no solo como un elemento que nos añade coste sino como una visión desde inicio a fin en todo el proceso hasta el mercado por nuestra parte esperamos que os haya gustado no sé si estaba pensado que hubiera algún tipo de preguntas estaremos más que encantados de responderlas o ahora o en otro en otro momento y agradeceros pues de nuevo la posibilidad de estar acompañándos en este día a todos vosotros perfecto muchas gracias gracias